Yo no me atrevería a ser tan enfático, pero desde el punto de vista de la idea que existía, todavía no llega. Se ha asomado. Se ha asomado. Y ahora se está moviendo un poco en esa circunferencia, digamos. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista, entonces, Nisim, desde el punto de vista de la lucha, de tener un objetivo común, un objetivo que está asociado también a una universalidad en ese contexto de la vuelta a la democracia? ¿Qué pasa cuando finalmente esa esperanza solamente se difumina ahí en el tiempo y en el paso y no se aterriza nunca? ¿Por qué se lucha? ¿Cuál es el paradigma? Lo que pasa es que se asegura la caprichosa idea de que la actividad política es innecesaria y de que toda la actividad política fabrica solamente corruptelas, lo que es mentira. Ahora, que no fabrique algunas corruptelas, claro que las fabrica. En todos lados. En todos lados. Pero esa, como decía uno de los grandes teóricos del siglo XX, todo elemento que se deja en el aire se difumina, se... Se digrega. Se digrega. Y esa forma de desgregarse no está definida hacia ningún lado. No está definida ni hacia el lado de la verdad, ni hacia el lado de que vamos a seguir con esperanzas sustradas, etcétera, etcétera. Yo no creo en ese tipo de silogismo. Pero usted se sintió en algún momento así en el... no sé, lo trato de contextualizar en el 90, 91, cuando finalmente se termina la dictadura. Usted venía en una lucha porque se terminara esa dictadura y se encuentra con esta alegría que no viene, que es una esperanza, que se asoma intempestivamente. Yo le voy a decir lo que me pasó a mí en esa oportunidad. Cuando se asomó la alegría, yo me asomé con ella, por supuesto. Estuve tanto tiempo tratando de que se asomara la alegría. Y me acuerdo que fuimos a celebrar el término de la dictadura al parque, al parque, no sé cómo se llama ahora, en mi época se llamaba el parque japonés. Y yo manejaba un vehículo en que llevaba el brazo izquierdo apoyado en el vidrio, digamos, con el vidrio abajo. Y de repente me robaron el reloj. Me robaron el reloj, pasó un gallo, me tiró el reloj y me lo robó. Entonces la alegría llegó, pero con la alegría llegó el ladrón del reloj también. Ah, y eso es así. Con la misma alegría. Con la misma alegría y además se rió a gritos de mí. Era la misma alegría de hace muchos años atrás, cuando yo recién me recibí de abogado, que me nombraron juez de policía local en San Miguel, para reemplazar al titular, digamos. Y uno de los casos que me tocó, no bien asumí, fue el de dos mujeres que venían peleando con un hombre y que se insultaban, pero ya a todo chancho. Entonces yo traté de revestir de la dignidad del juez y le dije, yo no los voy a sancionar si ustedes se comprometen a resolver civilizadamente este asunto sin más gravatos ni nada. Entonces sí, Hucía, como no, Hucía. No habían atravesado la puerta de salida cuando de repente por la ventana del despacho del juez de policía local me empezaron a hacer gestos obscenos terribles. Entonces yo llamé al secretario y le dije, secretario, deténgamelo y que nos metan presos. Entonces el secretario le salió y al poco rato llegó y me dijo, no los pude detener magistrados porque no había carabineros de servicio. Entonces le digo, oye, pero cómo lo va a dejar y los tipos me hacían cosas así y gestos terribles de afuera. Y yo no pude hacer nada. Entonces si eso no es absurdo, es decir, y este país está lleno de esas monsergas, lleno, pero lleno. Nisim, usted decía que quizá una de las situaciones más absurdas era la misma dictadura. En ese sentido estar haciendo teatro, y no solo teatro, teatro de vanguardia muchas veces. ¿Cómo se podía aplicar? ¿Había un susto permanente por parte de ustedes en el ictus? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Vivíamos aterrados. Pero ese mismo miedo nos incentivaba a no doblar la oreja. Era un fenómeno bien curioso, porque con miedo tú te vas a ir para casa y dices, bueno, ya vendrá otra oportunidad mejor. Pero la verdad es que no. No, es que parece que eso incentivó nuestro sentido épico. De repente uno se creyó Don Quijote, que peleaba contra los molinos del viento, ¿no? Y fue así, y no doblamos la oreja, ¿no? Ahora, ustedes lo hicieron de una manera sumamente inteligente. Porque igual muchas veces ustedes mostraban una obra primero a periodistas que estaban en esa época con Pinochet, y les daban el visto bueno y decían, está muy buena esta obra en particular. No, no, no. Una vez pasó eso. Ah, ya. Una vez. ¿Cómo fue eso? Eso fue porque nos dio miedo de repente estrenar sin una previa consulta de gente que nos dijera, oye, tienes que cortarle tal pedazo, tal cosa. Y vinieron periodistas de toda figuración política, digamos, y cuando vieron el ensayo general que les dimos, nos dijeron, no corten nada, no corten nada, nosotros los vamos a defender, no corten nada. Porque era una obra que se llamaba Pedro, Juan y Diego, que hicimos con David Benamente, y la creación colectiva del resto del equipo, en que se trataba de tres individuos que tenían que sufrir los, digamos, los sacrificios y las humillaciones del trabajo mínimo, digamos. Y la verdad es que, así como se dice que el Corán es un trabajo absolutamente árabe porque no menciona nunca a un camello, nosotros no mencionamos nunca a la dictadura en esa obra. Pero estaba presentada. Hacía alusión directa al... Todo el momento. Claro. Pero la dictadura no existía como expresión. Y así fue progresando la forma de trabajar y de encontrarnos con un humor que a veces era muy cruel, pero que servía mucho para...